Un domingo a Modeste encontré por las calles lucidas de Iguala y me dijo me vine a pasar en un tren desde Tepe Sala Por las señas que te voy a dar, en su casa puedes encontrarla Tiene frente un barandal de acero y un letrero de moda estallarla Mi Modesta tan linda y hermosa, ella a mi me robó el corazón Esa tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana llegó el tren y Modesta se fue En un carro veloz por la vía yo pensando en su amor me quedé A otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tepe Sala Lo primero que me fui encontrando fue un letrero de moda estallarla En los marcos que tenía la puerta Allí estábamos de esta sentada Rancherito para donde vas soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronuncia a sus padres con muchísima amabilidad Es un hombre que busca trabajo, usted sabe papás y de edad Con tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Mi Modesta de ser mi mujer mientras Dios me conceda decencia Marcos que sefó Y me robó la existencia Noisations de ser mi mujer mientras dias Para billon que morabó la existencia Pero en un futuro que me quería Pocas y lo estaba Todo ya